A que caray vengo, que caray, oiga que bonito hacer sonar su guitarra, oiga como se llama aquella canción, pa que sufra la condenada, aaaah, condenada, 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 ya supe todo, y estoy que no me aguanto, oí a tu amante, hablando de tu amor, conto tu vida, condenada, 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 condenada. No se que dijo, sacando tu retrato, hablo de cosas, que no quisiera creer, y al fin de cuenta, se rio de tus encantos, con una risa, que yo sentí muy cruel. Aunque en la cárcel, me hundieran para siempre, podría matarlo y llevarlo hasta tus pies. Pero él no tuvo, la culpa de tu infamio, él fue buen hombre, y tu mala mujer. Mañana mismo, me voy, no se pa donde, se que me quedo y te tengo que matar. Mañana mismo, te olvidas de mi nombre, que yo del tuyo, también me he de olvidar. Gracias. 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 Gracias.